Hola, soy Daniel Méndez, categoría séptima, estoy clasificado al Master, entre los 8 mejores, así que es muy bueno después de un año complicado, y bueno, contento de estar y no sé muy bien de los rivales, como siempre, pero sé que juego con Sachi hoy, que es un jugador complicado, así que bueno, pero ganar, nada más. Pero durísimos todos, porque tenés una zona y una categoría muy pareja, siempre tenés la intención, ¿te ves ahí adelante, te ves en la semi, en la final? Estoy con confianza, sí, espero poder ganar, obviamente. ¿Afilamos más el slice, el revés? Sí, esperemos que salga todo bien, es el golpe favorito mío, así que bueno. Sí, eso ya, tantos años lo conocemos de memoria. Dani, felicitaciones, muchas gracias por estar acá, muchos años de acompañarnos, y eso cierra este momento también, y bueno, a divertirse y pasarla bien, ¿no? Bueno, bárbaro, gracias. Vamos, suerte. Chau.